Orlando Hernández Montes se destapó como candidato para presidir la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Oaxaca, para el periodo 2015-2017. En entrevista a Orlando Hernández, señaló que los constructores deben apelar para que las inversiones que llegan al estado de Oaxaca se le den a empresas oriundas de la región, ya que muchas de las actividades de la rama de la construcción que se están realizando en la entidad se las están dando empresas nacionales e incluso internacionales. El actual tesorero de la CIMIC aseguró que a nivel nacional existe una crisis en el rubro de la construcción y no solo en la entidad, sin embargo reconoció que el clima social ha afectado la inversión. A veces felices y contentos cuando nos anuncian una obra para el beneficio de los oaxaqueños. Lógicamente que los empresarios oaxaqueños en la construcción lo que queremos es que nos tomen en cuenta, en participación tanto en proyecto como ejecución de las obras. Digo, entendemos y sabemos que muchas veces estos proyectos que son convocatoria nacional, a veces se logra y a veces desconocemos cómo fue la designación de la obra en cuanto al proceso de licitación. Hernández Montes añadió que es importante que se transparenten las licitaciones y se profesionalice este sector. El candidato señaló que su prioridad será buscar soluciones a las demandas de los constructores oaxaqueños apegados a los preceptos de sus estatutos, los planes nacionales, estatales y municipales de obra pública. Mira, nosotros hemos analizado que de acuerdo al presupuesto anual que se maneja, hemos visto que la Cámara Mexicana tiene una participación pequeña, o sea, hay monto de recursos y la gran mayoría son a lo mejor las obras grandes que tiene el gobierno como obras prioritarias, hablemos de polideportivo, hablemos de campos de fútbol, que han efectivamente han venido a empresas foráneas y que consideramos que el capital más importante está en esas empresas. Entonces, sí vemos que sí, efectivamente, ha habido obras, no sabemos cómo haya sido su asignación y lo que nosotros queremos es, ya estando como Presidente de Cámara, conocer de fondo y pedir y apoyar para que podamos las empresas oaxaqueñas estar al nivel y poder también competir en licitaciones, en asignaciones, porque la ley así no nos marca y eso es lo que vamos a tratar. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.